Tengo que mostrar las últimas colecciones de temporada en lo que tiene que ver con la lingerie y sobre todo que... ¿Con qué? Lingerie. Ah, ya. Con la lencería, ¿no es cierto? Que con lo demás están apreciadas y además con increíbles diseños. Hoy día vamos a estar con ropa interior leoniza. ¿Ya? Así que podemos partir ya al desfile. Partamos entonces con Paula Sepúlveda con este ropa interior negra. Él tiene un bracer triangular, ¿no es cierto? Lo interesante es que tiene el broche en el delantero, ¿no es cierto? Es como deportivo entonces. Y justamente te iba a contar que la espalda es absolutamente deportiva. Debo remarcar, ¿no es cierto? La alta tecnología en sus materiales y sobre todo en lo que tiene que ver con el confort. La confección de las prendas. Esto está, ¿no es cierto? Con unas fotos negras maravillosas. Me encantaría que las pudiera mostrar, ¿no es cierto? De la marca Poem. De la marca Poem. Negras, preciosas, con esta suerte de drapeado. Diseño italiano. Diseño italiano. Full cuero y por supuesto... Los antipodizones. Los antipodizones divinos, ¿no es cierto? En este revival clásico de lo que puede ser estos aviadores, ¿no es cierto? En blanco y negro que están de última. Y son de la marca japonesa Magnouse que importa a creme y que va a estar próximamente en las tiendas. Pero ya estamos viendo a Rosana Almeida. Con un encaje verde agua, ¿se podría decir? Sí, un encaje verde agua que es una copa de... No, una realza, ¿no es cierto? Que permite que el busto se vea en plenitud. Precioso. Además que hay que hablar, ¿no es cierto? De este sobre relleno o soft que permite, ¿no es cierto? Un muy buen realce de la copa. Que ya vienen preformadas. Ahora, el colorido es precioso cuando hoy por hoy la ropa interior, yo te diría que más que un underwear, yo diría que es una prenda que tiene un protagónico externo que es parte, ¿no es cierto? De el accesorio y sobre todo que tú puedes conjugar con prendas. Mira, por favor, qué lindas las botas. Las botas preciosas. También hay este cuero color crudo también. De buen. De buen, precioso. Y los anteojos también del mismo. Y los anteojos. Ahora, el colorido precioso y ella, estupendo, por supuesto. Y ahora vemos a Soledad Guardiola en rosado. Mira. Hoy sobre todo cuando el pink es tan bien considerado, rosado también con una copa que viene preformada. Con un excelente relleno, soft. Y por supuesto, el culote o pantaletas que son geniales porque yo te diría que no te permiten una marca, sobre todo si estás usando un vestido, ¿no es cierto? Y no molestan a la piel, que también es muy importante. Que también es muy importante. Sí, se agradece la leoniza. O sea, son tremendamente cómodas, por favor, el detalle del encaje de la del que es realmente precioso, femenino y sexy. Preciosas las botas también. Que también te cuento, oye, exacto. Que pueden estar en Talca y en Plaza Oeste, se encuentran y están teniendo el cuento increíble. Ah, bueno, hay que contárselo a nuestros amigas, por supuesto. Obvio. Para que huelen. Preciosas los anteojos también. Así es. Y regresa Paula a Sepúlveda, pero ahora de blanco, que es un color que no pasa nunca de moda en cuanto a ropa interior. Blanca, por supuesto, que es tan sexy. También tienen esta malla, te diría, de última. También son tremendamente elastizadas, que permiten, ¿no es cierto?, manejar muy bien el bounce de la figura. Por favor, los detalles laterales de encaje. Esto te diría también tremendamente deportivo, ¿eh? Y además, tremendamente cómodo. Si vamos a las botas, vamos a ver estas botas con este terraplén. Taco chino. Full cuero también, con estas botas, ¿no es cierto?, que vienen como de la piada, corrugadas al cuero. Totalmente trabajado. Precioso. Por favor, el detalle de la copa, ¿no es cierto?, con un precioso escote. Y además vienen también con la copa armada. Así que te arma el bus increíble. Realmente estupendo, me gustaron muchísimo las botas. Y también los anteojos de Mike Knowles. Pero continuamos con el desfile y ahora vemos a Rosana Almeida de rosado. También parece que tiene mucho rosado. O sea, el rosado siempre la lleva ahora con todo este movimiento ultra pink que hay que las mujeres adoran al rosado. También está con un... Déjame contarte que este es de doble realzo, ¿no es cierto? También tiene almohadillas, bien armado, mira el color que tiene, un encaje precioso. Hoy por hoy, si tú estás con un pantalón de un calce muy rebajado, te permite que el calzón, ¿no es cierto?, también sea parte, ¿no es cierto?, del exterior. Es importante remarcar los zapatos, estas botitas cortas, que son preciosas en cuero. Es un plástico. Y se ve escupendo. Se ve muy, muy bien. Lindo. Precioso. Y ahora vemos a Soleá Guardiola, nuestra última modela esta tarde, que nos muestra ya en verde agua. Mira, en verde agua, volvemos al verde agua, encaje interesante ver el calzón, ¿no es cierto?, la tanga, que tiene muy bonitos detalles en relación al corte. Y además está muy bien trabajado el encaje, precioso, moderno, insisto, la ropa interior hoy por hoy tiene un realce importante en términos de la tecnología del calce y el colorido. Es importante también mostrar en ellas las botas que son heridas. Con heridas, preciosas. Con heridas laterales, preciosas. Y el accesorio que no puede faltar, siempre un buen par de lentes. Y que en esta ocasión tienen aplicación de cuero y que, como les contábamos, son de McKnows. Un fuerte aplauso para todas nuestras modelos que nos han faltado al día acerca de la ropa interior de invierno. Y yo también quiero agradecer a Leonisa que me mandó un regalo para no quedarme fuera de la moda. Por supuesto, mira que te tienen regalada. Me tienen regalada, agradezco a Leonisa por este gesto. Oye, supremo regalo. Supremo regalo. Un fuerte aplauso para nuestras modelos. Hace tiempo que no teníamos tanto público en este estudio. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos de inmediato con Intrusos Pride. Intrusos Pride